Estamos en... o sea... Estamos en ruta... Un Nepom Con San Yoh San Och San Och En la vida Hace falta una vida para Aprender los idiomas de India y sus nombres Y las personas, es muy difícil Unche una paradita para comprar agua Y esto Que son como dulces Calentitos, están muy ricos Y vamos en dirección eso A buscar otras zonas naturales Ok, continue Nos seguimos... Seguimos para adelante Vamos dirección a no sé dónde Sí, sí, sí